... nuestra trilogía de bateadores y registraron a Aguilar, le quedó cerca Pisa y hace la última y pendientes de todo, por el otro lado, por el lado de Braus un poquito más relajado en el el tenedor es porque está el equipo ganando ahí está el segundo out, Ponche Abanica y está Ponchado para el último out, se va por la vía rápida el séptimo de Braus de Margarita sigue arriba Leones del Caracas, 5 por 6